¡Galipa juegue! ¡Ese es nuestra nación! ¡Galipa juegue! ¡Es culpa de tener los que no ellos no tienen! ¡Postos de traballo a no ser tierra! 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 ¡Y que demanda que hay que parar una vez estas políticas agresivas y confiadas y calentadoras o en los clases policiales! Mirad, hoy día 21 ha ido a no ser un día de acceder a ese resultado electoral Por eso la pregunta de antes, a Presidencia de la Ciudad de Galicia, un señor, un señor que antes, 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 estaba diciendo los medios de comunicación que esto, o que os estamos haciendo aquí, un de los mayores ejercicios de democracia popular que podemos hacerse un tercero, estaba, el fin, y eso es una veritónia para que nos diga en esta costa. Y esto, y esto, me ha hecho un sentido de la verdad. Mirá, perdón, perdón, me pregunto si me refiero a vos, ¿verdad? ¿Verdad? que en este país hay pacientes y magia, porque los mandos les explotan las posibilidades. Desde que se me quedan aquí, yo soy hombre. El pregunto que si no hay una vergüenza, que se estima que él lo siente porque no se da acceso a ser nadie en la edad. El pregunto que si no hay una vergüenza, que si nos tengo insino o gratuito, y si nos pretenda nuevamente, hay un poco un insino indista y de paz. El pregunto que si no hay una vergüenza, que los trabajadores y trabajadoras de este país, lo que tenemos por diante, lo que tenemos por diante gracias a sus leyes, y a que están legalizando lo que antes era fraude, lo que antes era fraude, pregunto que si no hay una vergüenza, que nos condena a baixa de las agriais que nos componen a cada unito y trinta por cento, y a conductores de trabajo que pouca diferencia mantén en los campos de Almodón, no les ha sido muy profundo. No les ha sido muy profundo. Gracias. 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 Gracias.